Fanáticos del baloncesto de todo Puerto Rico, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a Deportes 13 y el choque de esta noche en el Choliceo José Miguel Agrelor entre los campeones capitanes de Arecibo y los cangrejeros de Santurcia. Nos acompaña esta noche Armandito Torres. Armando, tercer juego de la temporada entre estos dos quinteles. Primer juego, una victoria para Arecibo bajo la dirección de Ángel López Panera. Segundo, domina el quinteto de Santurcia en Arecibo y dirige a los capitanes Edgar Panilla. Esta noche dirige a los capitanes Carlos Mario Rivera. ¿Qué te parece toda esta situación cuando Santurcia no contará con Guayacán Santiago? Bueno, Santurcia viene de una racha fantástica que lo llevó al liderato, pero ha perdido sus últimos dos desafíos anoche frente a Guayama. A Arecibo, por otro lado, que ha tenido ese cambio a cambio de dirigentes todavía no ha logrado consistencia campeonil. Y vamos a ver si derrotando aquí a Santurcia se encamina. Y unen a su fila a Orlando Vega, que ha sido un veterano que tal vez los pueda ayudar. Pero vamos a ver cómo se comportan esta noche. Ya estamos en la etapa final. Algunos equipos le restan tres a otros cuatro para completar la serie regular de 26. Y luego pasar el día 13 al John Robbins, donde cada uno jugará un total de 14 juguetes. Vamos de inmediato a ver los cuadros iniciales para el choque de esta noche, Cangrejeros y Capitanes. Ese es un pareo sumamente interesante de Lee Benson y Chenowicz. Contro el balón el equipo de Santurcia. La tiene Richie Dalmago. Sale a defender Arecibo individual, uno contra uno. Chenowicz, en la zona del pivote. Aquí frente a Lee Benson, fallando el gancho. Al ataque los capitanes con Pachi Cruz. También Santurcia defiende uno contra uno. La tiene el área Ayuso frente a Ricardo Balmago, cogiendo cortina. Se fue, falló malamente el conqueo de Lee Benson. No estoy tan seguro si falló el tiro. O fue un pase. O fue un pase cuando vio que le salió Chenowicz. Ahí está con el balón. Por lo menos si fue un pase, yo también me comí el gancho. Aquí está Ricardo. Vamos a darle una asistencia. Hay que chequear a los oficiales ayer en la mesa. Y hay falta personal de Pachi Cruz. Porque si fue pase, hay asistencia. Si fue rebote, no hay asistencia. No hay asistencia. No hay asistencia. Vamos a ver. El tiro fue bastante desvillado. A mí me parece que tiró al canastro. Viéndolo ahora en la repetición, me da la impresión de que él hizo un tiro desesperado. Y no tenía control de su cuerpo. Aquí está el primer punto de los cangrejeros, el dirigente Flor Meléndez. Pero Benson notó que Chenowicz vino a cubrir a Ayuso y entonces penetró muy bien al rebote ofensivo. De la grilita echó el segundo. Están iguales a dos aquí en el comienzo del juego de esta noche. Arriba la tienen Keenan Jordan. Gol de la posición cuatro, Armando, que le gusta jugar afuera. Poster frente a Richie Dalmau, duelo de Zurgos. Para Pachi. Y están pintando falta personal. Y una vez más muchos zurdos en el tabloncillo. Richie, Ricardo, Pachi, Poster. Poster y Richie son jugadores similares. Posiblemente Richie también funge como armador a veces. Pero son jugadores muy similares en el manejo del balón en sus tiros cerca del canastro. Pachi Cruz juega con Poster. Trata de llegar el pase para Keenan Jordan. Este frente a Yoyo Rosario. Aquí Poster tratando a distancia. ¡Esta ley! Primer canasto de tres en la noche. Movieron la bola muy bien y la rotación de Santurce fue perfecta, pero no pudo llegar a Boster. Va hacia atrás. No lo esperaba Chenowicz. Lo sorprendió Ricardo Balmau. Ya tiene Richie. La bola muy bien y la bola muy bien y la bola muy bien. Buscando para Chenowicz. La pierde Chenowicz. Adelantado para Lee Benson. Y cuando hace contacto con el balón estaba fuera de las líneas. Guayito Santiago, el balón le corresponde a Arecío. Está recibiendo una gran oportunidad entre la lesión de su hermano y la ausencia de José Juan Barea. Guayito se destaca mucho por robar balón. La tiene atrás Pachi. Juega con Boster. Este frente a Ricardo. Y ahí están pintándole que caminó con el balón. Boster trató de sacar ventaja. Estatura sobre Bueda el mago, pero se puso ansioso el camino. Pase largo ahí en el saque de Jojo. La tiene Richie. Richie juega ahora con Chenowicz. Y vuelve a confrontar dificultades. Guayito para Chenowicz. Ricardo va de tres. ¡Echale! Se empató el juego. La ofensiva de Ricardo Dalmado del Bebé es muy importante para Santuza. Aquí en el ataque y llegó Ayuso. Que añadiendo a su ofensiva la penetración se hace prácticamente engardeado. Va de tres. Y falla Richie. Rebote para Pachi Cruz. Trata de correr al Quinteto Arecibeño. Trata de irse de costa a costa. Y falló. Pachi Cruz. Richie Dalmado es un jugador strict. De racha en el tiro de tres. Y parece que la intención... Veamos la repetición en el acto de su hermano bebé. La intención de Buster o de Carlos Mario es retarlo al tiro. Y si no viene caliente, darle ese tiro. Ahí vemos también la penetración bonita y el canasto de Larry Ayuso. El primero dos puntos del ECT. Pachi para dos tiradas libres. El próximo jugador en televisión a través del Esporte Estreses en el juego de estrellas del Balonceto Superior Nacional el sábado en la noche en el Pachim Vicenzo en Ponce. Echó los dos de Pachi Cruz. Bueno, le da una ventaja de cuatro puntos a los capitanes. Y poniéndole mucha presión Pachi Cruz a Guayito Santiago. Ricardo Dalmado con la marca de Larry Ayuso. Aquí se la pican a Cherovic. Mucha indecisión para tirar. Finalmente tira. Rebote ofensivo para Ricardo Dalmado. La juega con Goyo. Y su hermano ataca por el centro para Ricardo que vuelve de tres. Y para afuera. Atacan los capitanes con Larry Ayuso. Aribulando a Guayito. Falló y el rebote para Richie Dalmado. Y juego rápido ahora. El contraataque de los cangrejeros. Y falló Guayito. Rebote y canasto para Ricardo. Ya cargado hasta ahora la ofensiva de los cangrejeros con cinco puntos. Esta producto de un rebote ofensivo. Dos arriba a Recibo y con el balón en las manos de Larry Ayuso. Se la robó Guayito. Pase adelantado para Ricardo. Y llegó. Cuidita de Ricardo. Producto de lo mejor que hace Guayito en la cancha. Anticipar pases de bola y robar balón. Se empató el marcador aquí a nuevo. Y buen movimiento en contorsiones ahí el Buster Figueroa. Sergi Dalmado. Y hay que volver el número uno en nuestra mano. Está ahí listo. Pase ahí para JoJo. Unabe para Ricardo. Ricardo trabajaba en esta ocasión. Frente a Pachie Cruz. DOBLARON MUY BIEN Y HUBO FALTA PERSONAL, LA COMETA KINON JORNAL. ES UNA FALTA REALMENTE LEJOS DEL CHARACTO QUE YO CREO QUE FUE... NO TUVO NADA DE INTENCIONAL, FUE SIN QUERER, PERO FALTA AL FIN. KINON JORNAL NO HA PODIDO SACAR VENTAJA DE LAS 3 PULGADAS QUE LE LLEVA A BENSON. TIENE LA ESTATURA PERO NO TIENE LA VELOCIDAD. Y ES TAN ALLETA QUE VEMOS A GUAYITO ROBANDO ESE BALANDO. Y HACIENDO LA ASISTENCIA AL BEBEL ARMA, QUE ANOTA SU PUNTO SE DICE. RESIDO CON DOS PUNTOS DE VENTAJA, SANTURSE CON EL BALANDO. AQUÍ ESTA RICHI, RICHI VUELVE EN EL ATAQUE PARA SU HERMANO. ALTRAS PARA RICHI, VA DE TRES. ECHA DE... DE TRES PARA GUAYITO. LA MOVIERON MUY BIEN. Y AUNQUE HUBIESEN FALLADO, ESE ES EL TIPO DE MOVIMIENTO DE BALÓN Y SELECCIÓN DE TIROS QUE TIENEN QUE HACER LOS EQUIPOS. ESTE ESPASE DEBAJO DEL ARO PARA BOSTER CONTRA LOS GRANDES. LO BLOQUEAN BIEN Y ESTÁN DEPROTANDO QUE LE CORRESPONDE FUERA. AL QUINTETO DE ARESIVO Y HAY TIEMPO. EL RELOJ DE LOS 24 PARA TIRAR. LA TIENE EL ARESIVO. AHÍ ESTÁ LA PRESIÓN DE RICHI DALBAO. VA CON EL DISPARO DE TRES FALLANDO. REBOTE PARA GUAYITO. BUENA TRANSICIÓN A DEFENSIVA POR PARTE DE LOS CAPITANES EN ESTA OCASIÓN. QUE HIZO LO QUE TENÍA QUE HACER. NO QUEDARSE DE PIEE VIENDO ANOTAR LA GUIRA Y POR ESO LOGRÓ LA GUIRA. CONTROLANDO EL MARCADOR EL QUINTETO ALECIBEÑO. UNO ARRIBA. JOJO ROSARIO CON TREMENDO TAPÓN DE BOSTER FIGUEROA. UNO DE LOS PROBLEMAS QUE TIENE SANTURSE EN ESTO ES QUE ESOS 12 PUNTOS SON 7 DE BBE Y 5 DE GUAYITO. RICHI, CHENOVIC Y FALCON NO HAN ANOTADO TODAVÍA. FALCON NO ESTÁ JUGANDO. ESTÁ RICHI TRATANDO DE LLEGAR Y LLEGÓ RICHI DALBAO. LLEGÓ LOS PRIMEROS DOS PUNTOS DEL ENCUENTRO Y SANTURSE NECESITA MUCHAS VOCES EN SU ASENCILA. Y SORPRENDIÓ PORQUE ESTABA PASANDO PINANDO A MEDIA LARGA DISTANCIA Y ATACÓ EL ARRI. Y AHÍ ESTÁN A PALO LIMPIO BOSTER Y RICHI DALMAO Y FALTA PERSONAL PARA BOSTER FIGUEROA. Y BOSTER SE VE SORPRENDIDO ANTE LA FALTA Y REALMENTE LO EMPUJÓ CON AMBAS MANOS CUANDO NO PUEDO COGER EL PIT CORRECTAMENTE. 3.51 POR JUGARSE EN ESTE PRIMER PARCIAL. DEFENSE QUE PORQUE ESTE PRIMER. JUGARSE, JUGARSE. JUGARSE, JUGARSE. JUGARSE, JUGARSE. JUGARSE, JUGARSE. JUGARSE, JUGARSE. 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 Y HA TENIDO HOY EL CANASTO DE 3 Y LA PENETRACIÓN PARA ATACAR CON ÉXITO AL ARRI. Y VA DOMINANDO AYUZE EN EL PAREO, NUEVO A BOSTER. Tiene BOSTER, BOSTER A TRABAJAR CONTRA LOS DOS GRANDES, REBLOQUEA, SE QUEDA CON ELLA A RECIVO, SE QUEDA CON ELLA SANTURSE, LOS MANOS POR PARTE DE GUAYITO, AQUÍ ESTÁN TRATANDO DE DOBLAR AL PASE ADELANTADO, A RICARDO ALMAO, VIENE RICHI ENTREGANDO A VOLAR PASARITO, Y FALTA PERSONAL, Y QUE MUCHAS COSAS SUCIDIERON AÍ, BASTANTE RARAS EN EL BARON SEXTO, AL MISMO TIEMPO. BUENO, GUELLITO UNA VEZ MÁ, ANTICIPÓ PRODIDIOSAS MANOS, Y VAMOS A VER LA ÚLTIMA PENETRACIÓN, NOS DEJÓ A TRES HOMBRES, BEBEL ALMAO, Y SANTURSE VUELVE A HACER EL PASE EXTRA, QUE ES LO IMPORTANTE, AHÍ VEMOS EL EJEMPLO DE CUANDO SE HACE EL PASE EXTRA, SIEMPRE PAGA DIVIDENDO. FALLANDO EL PRIMERO, YO YO ROSARIO. EN LOS AÑOS DE GLORIA, DEL EQUIPO SANTURSE, DIGO DE GLORIA, PORQUE GANARON CUATRO, CINCO CAMPEONATOS AL HILO, ESE PASE EXTRA ERA SU MARCA DE PASO. CUATRO ARRIBA LOS CANGREJEROS, CUANDO ESTÁN RESTANDO 2 CON 57 EN EL PRIMER PARCIAL. AÑOSO VA DE TRES, ECHADES, Y AQUÍ CONSIGUE SU PRIMER CANASTO DE TRES. AÑOSO, DOS PARA LOS CAPITANES, DOS PARA LOS CANGREJEROS. Y AÑOSO, DOS PARA LOS CANGREJEROS. ESTÁ ANTURSE ATACANDO Y CHENEVIC. A TRABAJAR EN LA ZONA DEL PIVOTO. AQUÍ CONTRA BENZO EN EL CANASTO PARA CHENEVIC. Y USÓ EL FÍSICO POR PRIMERA VEZ. NO PARA SER UN FEYRA VOY A DEJARSE EL CANASTO, SINO PARA ACERCARSE. Y SACAR VENTAJA DE SU ESTATURA. Lo fue llevando poco a poco, que está Ayuso, un paso de fantasía por poco la pierde, Jordan va en el ataque, fallando y Chenovic vuelve a dominar con sus siete pies, entre tanto están pintando ahí falta técnica a Carlos Mario Rivera. Y acaban de expulsarlo de juego, acaban de expulsarlo de juego, que me parece a mí que es una última medida, no una primera medida, yo no sé lo que Carlos Mario le dijo, Ernesto, que esté claro, eso no quiero, pero me parece a mí que una falta técnica momentáneamente bastaba, pero lo acaban de expulsar de juego. Perdió los estribos primero en la falta técnica original, y luego sabrá Dios que fue lo que le dijo, que se sintió sumamente ofendido, el árbitro Jai Olivero para entonces sacarlo de la cancha. El beneficio del árbitro debo decir que haberle marcado una segunda falta técnica también era la expulsión automática, porque la regla internacional no permite igual faltas técnicas al dirigente. Esa es la situación, y estaban reclamando tal vez contra el ataque al aro de Quinone Yorgo, en la jugada anterior donde hubo el problema entre Buster y Richie Albao. Bueno, y vamos a ver, a veces, este tipo de situación, de honesticia al equipo que parece ser perjudicado porque se logra una reacción de coraje, de coraje en el sentido positivo, de bajarse en la cancha de ese equipo. Por otro lado, en otras ocasiones, el equipo tiende a caerse. Está Aguayito fallando, cobrando la falta técnica. Toca ahora a Octavo Cañas, hacerse cargo de la dirección, y para que no faltase, ese es el cuarto dirigente, que tiene a recibo en tres desafíos frente a Santucci. Ahí está cobrando la segunda falta técnica, así que en la primera de 2-1, y en la segunda es de 2-1 también. Así que tomó cuatro tiros al aro, logró dos puntitos, y mantiene la posesión del balón, el quinteto de Santurce. Pudo haber sido una jugada de 6 o 7 puntos, pero en el momento es de 2 nada más, Aguayito fallar 2 de 4 en la estirada al libre. Santurce tiene la ventaja 5 arriba cuando restan 2 con 5. En el primer parcial, Aguayito para Yoyo Rosario. Yoyo atrás para Aguayito. Richie va de 3. Y es el quinto jugador que consigue un carasco de 3 en este primer parcial. ¡Ay, tiempo! En sexta hora. Y acaban de ser víctimas de una jugada de 5 puntos, ¿no? Al árbitro cantarle dos técnicas y expulsar de juego. A su dirigente, ganan de 8 en este momento. Santurce arriba por 8. Aquí está con el balón a volar, Pajarito Buster. Llegó y hay falta. No. Están decretando una vez más. Que corrió con el balón Buster Figueroa. Dio el paso extra. Nosotros no hemos visto en la temporada, aún en sus victorias, que excluya normal la ofensiva de Arecibo. Notamos muchos tiros forzados. Y lo hemos comentado. Saludos a muchas variantes también. Con los refuerzos que han utilizado cuando estuvo Pico Lindo. Y ahora tienen a un centro de lucha ofensiva en Benzo. Ya tiene Richie. Se coloca a Barcelona. Y hay falta, ¿no? Y de verdad que caminó con el balón. Y es buen negocio. Sí, sí, sí. Richie era protesta. Pudo haber sido una falta ofensiva. Sí, sí, sí. Y ya está. Salió. De oro. Porque inclusive cuando comete la falta ya como que no estaba en el movimiento del drivere. O más bien cuando le decretan el que corrió Cuando tú tienes tantos jugadores ofensivos Aquí está Benson Con el canasto, su tercero de la noche Cuando tú tienes muchos jugadores ofensivos Que fluya la bola siempre va a ser negocio Porque ahí hay tres hombres Que pueden anotar en 20 minutos Atacan los cangrejeros con Richie Dalmar Juega con Chenowicz Esta es la zona del pivote Girando bien, pero Cargó, echó al suelo a Lee Benson Porque Chenowicz debe usar su estatura y su fuerza Para llevar a Benson hasta cerca del carácter Ahí gira al revés y el árbitro lo aprecia Pero tú fíjate que el tiro ni tocó el aro Él debe llevarlo hasta cerca del aro Para usar su ofensiva Restando 40 segundos en el primer parcial Ofensiva de los amarillos Campeones, capitanes de recibo Vuelve a distancia Benson fallando Aquí luchan el balón Fuera de las líneas la saca Keelon Jordan Viene Falcón a juego por los cangrejeros Prestando 29 segundos sale Jojo Rosario Flor se molesta con... Se molesta obviamente con Falcón Porque la solución es por Chenowicz que lleva dos faltas personales Y podría Santurce preguntarle a la mesa por quién se reportó Falcón Digo, Arecibo hacer la alegación, ¿verdad? Sí, claro, Arecibo debe haber hecho la alegación por quién se reportó Con el balón está Ricardo Ricardo frente al área Ayuso Bien arriba, bien atrás Sigue con el Yoyo Sigue Ricardo aquí juega con Falcón Y la echa fuera de la línea David Cortés Que está en cancha ahora por Arecibo Restando 10 segundos para concluir el primer parcial Le quedan 5 segundos para tirar a Santurce Y Flor Meléndez pide tiempo Noche decisiva en nuestro balonceto superior nacional Caguas supera Guaynabo 21-18 Y Balzaque Santurce la tiene Richie Dalmau Richie Dalmau para Guaynabo que va de 3 ¡Echale! Viene Pachicruz de canasto a canasto Y se le acabó el tiempo Concluye, amigos fanáticos, el primer parcial Santurce 27, Arecibo 18 Yo quiero hacer un comentario de Guaynabo Santiago Estar listo mentalmente Es bien importante, Ernesto Guaynabo no lo ha tenido todo consigo este año Que pasó a Santurce de ser armador regular en Bayamont Y frente a él estaban jugando Guayacán y José Juan Barón Uno por lesión, otro por estar probando suerte en campamento de la NBA Están ausentes Y él ha respondido a eso pasándole en el balón cortando bolas y lleva 10 puntos Ya tienen los capitanes Ayuso ya trata de doblar contra el Giorgio Ya tiene corte para Pachi Buster en la zona del pivote bajo a trabajar el pase para Pachi Comodísimo en ese disparo Rebote de Buster Figueroa Y falta personal agarrándolo Giorgio Rosario La estrategia de Santurce del Coyford Meléndez es siempre sustituir Con Larry Ayuso y hemos visto todas las veces que Giorgio le sale Y eso ha hecho que Giorgio apenas haya hecho un intento y un canasto de 3 Lleva 5 en el partido Salió Giorgio, viene a cancha de Jesús Ha estado todo el tiempo en cancha por Santurce Ricardo, Ricci y Guaynabo Que tiene Pachi Cruz Y si recibo velos que hay allí, pues le lleva la bola a Bencho Tiene buena ventaja Incomodísimo en el disparo Fallando, gulú, gulú y para afuera El bote defensivo de Richie Dalmau Atrás para Guaynabo Guaynabo Sigue de Armador El equipo de Arecibo lo define bien Ahora se va Defensa individual Ricardo ahí frente al Larry Ayuso Segundos finales Va con el ganchito Ahí está el rebote de Cortés Y disparó en el segundo final Pase muy adelantado de Pachi Cruz Para el hombre grande Lee Benson Ellos han identificado la ventaja que debe tener Benson Sobre el novel Manuel de Jesús Pero en ambas ocasiones no han logrado resultados Y sigue Santurza con su juego de media cancha Guaynabo con el pase ahí para Falcón Guaynabo tiene dos canastos de tres Guaynabo vuelve a atacar por el medio Y está portando en la ofensiva Y eso es exageradamente bueno en la causa de Santurza Eso no estaba en el libro Es un hombre para controlar el juego y hacer asistencia Pachi trata de llegar y pierde el balón fuera de la línea Viene a la cancha ahora Edgar Padilla y Josué Nieves Por los capitanes de Arecibo Buscando cañas El asistente Carlos Mario era dirigente accidental Que despierte su ofensiva Que mueva mejor el balón Padilla Y que Nieves le dé una tercer gol El disparo de tres Y falla Ayuso Rebote ofensivo de Benson Y de la grimita El canasto Y lleva ocho Lee Benson Que empieza a sacar ventaja de la niña Sobre Manuel de Jesús Ah tiene Falcón Alex trabajando Y están pitando ahí La falta ofensiva de Alex Falcón Y forzó el tiro Que se fue por su lado fuerte Por el lado que lo marca bien Ese es el lado que lo van a marcar siempre bien Y Monster se ubicó muy bien Para recibir la falta ofensiva Cuando restan siete Cincuenta y cinco En el segundo parcial Santurce tiene nueve puntos de ventaja Arecibo ataca Ari Ayuso Sigue marcando Ayuso Ricardo Balmado Aquí está Edgar Padilla Fallando Se la lleva Ricardo Y burló muy bien Ahí el pase Seguirita Driveo de fantasía Y luego La asistencia Para Falcón Que se ha caracterizado siempre Por ser un gran jugador ofensivo En la transición La tiene Larry Y aquí están pitándole La falta personal A Ricardo Falta de experiencia La que Larry cogió allí Porque una vez Rebasó a Ricardo Le ocupó El espacio defensivo Y Ricardo No tuvo salvación Que no fuese Darle la falta personal Josué para Edgar Juega con Buster Buster trata de atacar por el medio Y ahí está recibiendo la falta personal de Alex Falcón Hice un bonito crossover Que es como se conoce eso Cuando cambia la bola de la izquierda a la derecha Ahí lo notamos Y entonces al cambiarlo Coge la falta con el pecho De Alex Falcón Buster lleva un canasto de tres cinco Y este es un hombre que viene marcando sobre 20 puntos por juego Ha estado por debajo Es el tipo de jugador de mucho Pero mucho movimiento Bastante extraños por cierto En la ofensiva Pero súper productivo Todas las noches Ese es su sexto punto Y se está reportando a cancha Osiris Ricardo Al banco Buster Figueroa Quedan en cancha Por los capitanes Ayuso Edgar Padilla Josué Nieves Y Lee Benzo La ventaja es de nueve para los cangrejeros La tiene Ricardo Ricardo trata de llegar Y ahí perdió el balance Y le están pitando la falta personal a la defensa El bloqueo de Edgar Padilla Posiblemente Ernesto por la ubicación de Edgar Padilla Ya que estaba debajo, debajo Estaba metido ahí en la media luna Con el balón guayito por los cangrejeros Y están pitando Falta personal Es de Josué Nieves Sí, allí en la comunicación de la pantalla Que un hermano le hacía al otro Richie a bebé Pues Nieves se movió y cometió la falta Seis cincuenta y dos por jugarse aquí En el segundo parcial Cuatro juegos bien importantes Esta noche en nuestro baloncesto superior nacional Es súper importante tener una buena posición En el estánding regular Porque eso da ventaja En las series post-temporadas Y ahí metió las manos Edgar Padilla Y le están pitando la falta personal Edgar se caracteriza Obviamente que es un jugador que usa muy bien sus manos Para robarse balones Aquí no tuvo suerte Viene a cancha Watson Está saliendo Richie Dalmau Por el quinteto de Santurce Ese es un jugador sumamente ofensivo Es un tesoro escondido Que solo tiene en la banca Y cuando corrija su problema A veces de manejo de balón Va a ser el sonido Va de tres y falla Ricardo Se queda Watson con el balón Santurce vuelve a la ofensiva Su juego de media cancha Guayito juega con Alex Falcón La tiene de Jesús Ahí la pierde con Edgar Padilla Pase adelantado Pero no corrió Josué Nieves Y Santurce recupera el balón Se anticipó Padilla A que Nieves iba a correr Y no fue así Tiene de Jesús a volar pajarito Ahí para Alex Falcón Buen movimiento Pero se quedó sin aro Al ataque Arecibo Sigue defendiendo muy bien El equipo cangrejero Ahí va Benton Y hay falta personal Desde Jesús Arecibo que tiene Una buena cantidad De excelentes tiradores Desde todos los ángulos En los primeros 14 minutos Y 10 segundos Solamente en 22 puntos 22 puntos Y se debe a dos cosas Lo que nada La defensa del equipo de Santurce Que ha marcado muy bien Y en segunda instancia A la falta de fluidez De la ofensiva de Arecibo Que tiene un problema De que en su juego de media cancha Pasa muy poco Y usualmente tiran al día Sigue Benton Cargando a los capitanes Aquí En el Choliceo Donde estaremos también El próximo domingo 6 de la tarde Cuando Santurce recibe la visita De los leones de Ponce Y va a seguir Hecho los dos Y lleva a 10 Viene Arecibo a apreciar A ver si así Controla la ofensiva De media cancha Del equipo de Santurce Sí porque está dejando Que Santurce establezca su juego A toda su comodidad Y que fluyan Los movimientos De Ricardo Y de Richie D'Armón Ya tiene Alex Falcón Cruzado para Watson Guayito Va de dos Y va a seguir Lleva a 10 Con Candor Se lleva allá Guayito Santiago Fíjate que hizo el equilicio No se precipitó Y ya recuerdo que Una gran efectividad Tendido Guayito Aquí está La de Ayuso La perdió Con Guayito Santiago Guayito Detiene la mancha Cuando ve muchos amarillos Ataca a Ricardo Y están decretando La falta ofensiva Es una pena Porque Ricardo Está haciendo un trabajo Extraordinario Lo que ve Sobre el área de Ayuso Allí inclusive Puedo decir La falta ofensiva De Ayuso Pero aquí Pierde la tabla Forza a la jugada Y comete Una falta ofensiva Que de hecho Es la quinta De Santurce Que no se tira Porque fue falta ofensiva Y la jugó Carmelo Travieso En los últimos juegos Flora estaba usando Un poquito más A Carmelo Travieso Y le ha notado Unos caractos Importantísimos De hecho De la victoria Frente a Bayamón Y el único Del cuadro inicial Que mantiene En cancha Santurce Es a Guayito Santiago Paz y adelantado Ahí la lucha Se queda con ella Carmelo Travieso Atrás para de Jesús Sigue Guayito Llevando la ofensiva De los cangrejeros Y aquí Hay falta ofensiva Del equipo De Santurce Es de Travieso Y tienen al menos Cuatro O cinco Fantas ofensivas En este parcial Los cangrejeros Hay tiempo Acaso es suerte Que un niño Se entregue a su país En un deporte Acaso es suerte Que a los 20 años Sea el mejor novato Y que antes De llegar a los 25 Haya ganado Cinco sortijas Acaso es suerte Que un puertorriqueño Ponga en alto El nombre de su pueblo En el mejor barocesto Del mundo No es cuestión De suerte Hay que sudarlo ¿Está en ti? ¡Sí! 33-24 El marcador Nueve arriba Los cangrejeros Cuando restan Cuatro 34 En el segundo parcial Ha mantenido La ventaja De nueve Que fue por lo que Ganó El primer cuero Aquí está Con el balón Edgar Padilla Para Josué Nieves Y están pitando Falta ofensiva Con el codo Josué Eso es lo que digo De la falta de fluidez De la ofensiva Del equipo De la ofensiva Apenas ha anotado Seis puntos En estos primeros 5-38 Del segundo cuero Atacando Y le corresponde Y le corresponde A los capitán Muy bonita La gestión de Guatu Que pudo haber tirado Y optó por hacer La asistencia Y lamentablemente Y lamentablemente Manuel de Jesús Que todo introspecto Pero todavía No ver No pudo convertir Aguas tiene ventaja Está sobre los conquis de Guaynabo City 43-37 Ponce Supera Coamo 28-22 Y Morovis 36 San Germán 32 La tiene Lee Benson A trabajar en el uno contra uno Y llegó Y lleva a dos Lee Benson Bueno Que es el hombre Que tiene una gran ventaja En ese parido Y que es sumamente efectivo En esa área 7 arriba El equipo de Santurce El pase para de Jesús Va a atacar frente a Benson Buen giro No logra el encestado El rebote para Buster Figueroa Pachi Cruz Ahí se fue al suelo Lee Benson Y Santurce Está corriendo muy bien De ofensiva a defensiva No ha podido desarrollar juegos De contraataques rápidos El equipo arecibeño Benson con otro giro Fallando El rebote de Alex Falcón Hayito con la marca defensiva Ahora del Ari Ayuso Ha implementado muy bien Su juego de mitad de cancha Fíjate como va en el reloj En todas las posesiones Aquí está Watson Frente a Pachi Cruz Cogiendo cortina De Jesús Perdió el balance Está de Jesús Y se le acabaron Los 24 segundos Y Arecibo Pide tiempo El próximo sábado En Ponce Por motivo del juego De estrellas En el Pachimisen Los primeros 2000 fanáticos Que se identifiquen Correctamente Como empleados públicos Tendrán entrada gratis Así que todo aquel empleado público Que tenga una correcta identificación Tendrá entrada gratis Para el choque de estrellas El sábado En el Pachim Vicente Ayer el árbitro Tony Brown Apreció muy bien Cuando Manuel Lecce Tiró literalmente al piso Una pantalla Y eso no hubiese sido tan malo Si no estuvieran en bonificación Estamos en un segundo parcial Donde ambos equipos Han estado apagados Ofensivamente Arecibo con 8 puntos Y Santurce con un total de 7 Santurce puede entrar En esos baches ofensivos Arecibo sin embargo Tiene muchas armas ofensivas Está cobrando Larry Ayuso Larry tiene uno de los dos canastos De tres de los capitanes En el choque de esta noche Ha notado 6 puntos En lo que va a haber esa fija Echó los dos 5 arriba a Santurce Poniendo presión ahora A Keenan Jordan A Richie Dalmo Van a doblar contra él Se la quitó Larry Ayuso Viene Watson Y están decretando Que cometió Doble dribble Larry Ayuso Acuérdate que esa es la debilidad De Larry El manejo del balón Y lamentablemente Después de robarse Espectacularmente Ese balón ayudando No pudo capitalizar Vemos como viene Ayuda Y se la lleva Y allí Sí, ahí Tocó el balón Con la derecha y con la izquierda A la misma vez Ofensiva de los cangrejeros Cuando restan dos minutos Dos segundos Richie Dalmo Ahora en la posición de armador Para travieso Rolando en cancha Para Richie Richie cruzado Ahí para Watson Echaleo Echaleo De Terrez Para Watson Bueno que se Ha especializado En darle puntos Pidiendo del banco Al equipo cangrejeros La tiene Benson Saca atrás Para Ayuso Ayuso frente a travieso Cogiendo la cortina Va de tres Fallando rebote De Richie Dalmo Y caminó con el balón Está pidiendo calma Ahí el dirigente Flor Meléndez Cogió el rebote defensivo Pero Se comprometió Cuando trató de Iniciar jugada Y caminó El equipo de Santu Se ha cometido varios errores Dos faltas ofensivas consecutivas Ahora Y ha permitido Que poco a poco Arecibo Se mantenga Por lo menos A Chicruz Tratando de llegar Y falta personal De Richie Dalmo Santu Se domina Por ocho 36 por 28 Gracias al canasto De Watson Del lateral En un momento Carestivo Se había acercado Apenas cinco tantos Y aquí El dirigente Cañas En un lado Y en el otro lado De Flor Meléndez No dejan Pensar Y analizar Mucho Al contrario Según la situación Porque la cantidad De cambios Es Alarmante La rotación De jugadores De forma constante Que están utilizando Ambos dirigentes Y fue la mantenido Con dos faltas A Cheno Y Ceguillo Rosario Ha mantenido la ventaja A pesar de tener Su poshombre grande En la banca Pachicruz Para su segundo disparo Pachicruz Y la recupera Y la recupera Watson Pero comete Falta personal Y hay dos disparos Para Larry Ayuso Fue el señalamiento Ernesto que hacían Watson es un prodigio Ofensivo Sin embargo Tiene todavía El problema De que es errático A veces En el manejo De balón Ahí dio el doble paso Y perdió la bola Entonces comete Una falta Bien innecesaria Ya que Arecibo Está cobrando Y Arecibo No ha podido Rebasar a Santurce En el juego De mitad de cancha Santurce ha impuesto El tiempo de juego Pero si Se puede acercar Cobrando Desde la línea Al tiro de Pigu y Colón Al igual que Edwin Santiago Está en el juego Ahora junto A David Cortés Y Benzón Y Larry Ayuso Punto número 30 Para los capitanes En el octavo punto De Ayuso Tres de ellos Naciones de la línea De Tirolín Copeta grande De Arecibo Esta noche Ha sido Lee Benzón Lleva 12 Y Santurce Que ha tenido Aguayito Santiago Con 14 12 de ellos En el primer jugador 5 arriba Santurce Y con el balón Está arrestando Un minuto de juego En este segundo parcial Pase que anticipa Ahí David Cortés No tiene éxito Ya tiene Watson Que va de tres Éxito Éxito Segundo de tres Para Watson Muy buena La jugada De Richie Armando Talla de tres Ahí Larry Ayuso Y suena el siluato Recretando falta personal El oficial Joel Ortiz Ahí como Richie Armando Atrajo la defensa Hacia él Y cruzó el balón A este señor Que como hemos venido señalando Tira muy bien detrás La falta personal acá Fue de Pigu y Colón El número 22 Y en el baloncesto Ernesto Aunque el área note Se gana Eso no es un buen tiro No es una buena selección No tiene posibilidades De rebote ofensivo Y usualmente Se paga Con la ofensiva Del otro equipo Santur se vuelve A respirar Ofensivamente Llega a los 40 puntos 9 arriba Cuando retan 39 segundos Echó los dos Y viniendo del banco 8 puntos Para Watson Con dos canastos de tres Una reserva de lujo Ofensiva Que está en la fiesta El pase Y para Buster Buster para El microondas Edwin Santiago Bajando frente a Watson Ahí para Levenson Levenson Se ve en el ataque Lo doblan Y Buster Figuera Falla la cuida Vuelve Buster Y vuelve a fallar Pero recibe La falta personal Cuando retan 17 segundos Y va para la línea Fue muy bonito El pase De Buster Buster No pudo anotar Pero recuperó El rebote ofensivo Y Santur Se pide tiempo Libres Cuando Santur Se tiene la ventaja 41 por 31 El fiel pide tiempo Para organizarnos Esta una ligada Ostensiva Talla juego A Anderson Que es un jugador De mucha velocidad Un jugador espectacular Que ha jugado poco Pero que en un descuido Ernesto Puede terminar Donkeando la pelota Falló el segundo Y rebote defensivo De Richie Dalmá Presionan a Richie Largo el pase Lateral Para Henson Henson Está con el balón Puente aéreo Y Henson Logra El ton Y precisamente Lo que tú esperabas Se le dio a Flor Meléndez Lo pensó Lo trató de poner en práctica Y lo logró Salió a la perfección Estaba leído Concluye La primera mitad Ahí está la repetición Cuando Viene el pase de Guayito El puente aéreo Y la donkea Charles Henson De inmediato Nos vamos con Raúl Sintrón 14 puntos Edín Guayito Santiago 14 puntos Dos rebotes Una asistencia Dominan ustedes La primera mitad ¿Qué te parece Ese ritmo de juego Esta noche? Bueno pues Gracias a Dios Tenemos Estamos jugando bien duro Ya que tenemos Unas lesiones En el equipo Y perdimos ayer Contra Guayamo Equipo bien duro Y nos enfocamos hoy Y gracias a Dios Estamos adelante La responsabilidad Que tienes es grande No estar tu hermano Te toca a ti ahora Llevar ese juego De Santurcio Si ya que no está Mi hermano Y Varea está en Estados Unidos Pues básicamente Estoy solo en la posición Pero yo siempre He estado en la liga Ya por nueve años Y Flor me conoce Y sabe que yo puedo Hacer el trabajo La segunda mitad ¿Qué podemos esperar? Bueno seguir jugando así Y tratar de defenderlo Porque ellos son un gran equipo Son el equipo campeón Bueno Edín Guayito Santiago Ha cargado al equipo De los cangrejeros En la primera mitad Pausamos Regresamos Andrés ¡Gracias! ¡Gracias! Y 3'32 Se lleva la primera mitad El equipo de Santurcio Gracias al juego De Guayito Santiago Porque uno lo conoce Como un excelente armador Que sabe alimentar bien A sus compañeros Pero que produzca 14 puntos En una mitad Es algo Sencillamente Que uno no ve Todos los días Entonces Entonces tuvo la ayuda Del armado Con nuevo Y 8 de Watson Las reservas de Santurcio Dominaron al aderecibo Al son de 12 por 0 Porque aderecibo Solamente ha tenido Ofensiva En 4 hombres Y sus jugadores Sustitutos Y su regular Jordan No han anotado Santurcio Ha llevado el tempo De juego Ha impuesto Un juego defensivo Lento De mitad de cancha Y los capitanes No han podido Sobreponerse Y así como tú Lo traes a colación Esa combinación De los 14 puntos De Guayito Y el banco No aporta nada Demasiado de bien Está en el pizarrón Entonces El equipo de los capitanes El equipo de los capitanes Perdió temprano En el juego A Carlos Mario Perdió la tabla Ante un par de jugadas Que hubo Donde la presión Que había habido Falta personal Y le ha tocado A Cañas ahora Tratar de aglutinarlo El equipo de Arecibo Yo insisto Que le falta cohesión En su ofensiva Ahí se vio Cuando Estaba todavía Haciendo alegaciones Después que lo habían Excusado El Carlos Mario Rivera Bueno imagínate Que esta noche El equipo de Santurce Ha dominado Al Darcibo Al son de 6 a 2 En canasto de 3 Cuando eso es algo Que debe ser Mucho más típico De Arecibo Que del equipo de Santurce Que se conoce Como un equipo Sumamente defensivo Y por otra parte El equipo de Arecibo Tiene un hombre Que es sumamente Poderoso En este baloncesto En la zona De la pintura Lo vieron ahí Lee Benson Innecesariamente Tiene que tener La combinación Del ataque De Buster Figueroa Con el tiro De 3 De Ayuso Con el juego Cerca Del aro De Benson Si no fluye Ese juego Entre esos 3 Grandes tiradores Arecibo Se las va a ver Bien pero bien Seria Para poder ganar Esta noche Ellos tienen De acuerdo a mi teoría Del juego Al tener un centro Tan ofensivo Como Benson Empezar la ofensiva De adentro Hacia afuera Nos vamos Unos mensajes Y regresamos Bien amigos fanáticos Vamos de inmediato A los numeritos De los primeros 20 minutos Del choque De esta noche En el Choliceo En los canastos De 2 puntos Santurce Tiene 9 en 22 Y 7 en 19 Arecibo Los canastos De 3 Gran diferencia En el juego Santurce Con 6 canastos En 9 intentos Y 2 en 6 Arecibo Asistencia Santurce Domina 8 por 4 Domina también Los rebotes 19 por 11 Y en los 10 overs Santurce ha cometido 13 Y Arecibo Ha cometido 9 Puntos en la pintura Supera Arecibo Gracias a Lee Benson 12-8 En la carrera Santurce 4-2 Puntos En errores 6-4 La ventaja La tiene Arecibo Puntos de la reserva 11-0 Santurce Supera A los capitanes Y puntos en rebote Arecibo 6 Y Santurce 4 Y nos vamos De inmediato Con el compañero Raúl Sintrón Que charla Con Guayacán Santiago Muchos fanáticos De los cangrejeros De Santurce Se preguntan Por la condición De Guayacán Santiago Su estelar Armador ¿Cómo es ¿Cómo es esa condición? ¿Va día a día? ¿Juego a juego? ¿Cómo está? Bueno, hasta ahora Está un poco resentido Porque eso fue en el juego Contra Bayamón ¿Cómo es la lesión tuya? En el hombro Yo ahora mismo Estoy día a día El doctor me dijo Que de 3 a 4 días Él me iba a evaluar otra vez Yo espero estar Lo más pronto posible Ya que El equipo está jugando Muy bien Y yo necesito estar ahí Para seguir Mejorando esa condición Esperamos Si Dios quiere Pues que Sanar lo más rápido posible Oye ¿Restan algunos 3 o 2 partidos Para concluir la temporada? El martes o miércoles que viene Se acaba ¿De aquí a allá Esperas estar entonces? Si Estamos trabajando en eso Cogiendo terapia Todos los días Si no hay que esforzar Si no me tengo que esforzar Pues no lo haré Lo importante Es estar saludable Para el Ram Robbins Oye Tu hermano hoy 14 puntos En la primera mitad Dos rebotes Logra una asistencia O sea Heredoro de Guayacán Aquí con Santurce Bueno Está jugando un excelente juego Y yo espero que siga jugando así Porque hacía falta Un juego así De él ¿No te da miedo? No En ningún momento Entre hermanos se queda Eso es así Bueno Ya en breve va a comenzar el desafío Nos vamos nuevamente Con Armando Y el compañero Ernesto Díaz González A ver este compañero Gracias Raúl Y tenemos que Caguas Se está superando A Guaynabo 45-43 Ponce Le está dando una salsa A Coamo 58-32 Y San Germán 5 puntos De ventaja Sobre Morovis 55 por 50 Digo 57 Por 52 Estamos en la etapa final Unos equipos le restan Dos A otros equipos le restan Tres juegos Y aquí en juegos todavía Sin definir Las posiciones 7 y 8 Los primeros seis Ya están asegurados Es cuestión de buscar La mejor colocación Para tener Una mejor oportunidad De más juegos Como locales En las pos temporadas La racha de derrota De Bayamón En esta etapa Del torneo Los ha puesto De lleno También Están jugando Menos tres Así que no nos extrañaría Que por primera vez En mucho tiempo Dos clasificados Lo hicieran jugando Por debajo De los 500 Bayamón Que tiene La séptima posición Con 10 y 13 Y luego lucha En la octava San Germán Y Guaynabo Con 9 y 14 Ya el octavo No puede terminar En 500 O más Todavía pueden suceder Muchísimas cosas Y los cuatro resultados De esta noche Bien importantes Cherowitz con el ganchito Atacó el aro Rápidamente Y lleva cuatro Lleva cuatro tantos Y está sumamente descansado Ya que no dio acción Prácticamente En el segundo cuadro Vamos a ver Cómo reacciona En estos primeros minutos El quinteto arecibeño La tiene Ayuso Step away Y ganas Para Larry Ayuso Logra sus puntos 10 y 11 Con un jump shot corto Vuelve a defender Individual Uno contra uno Chinovich a distancia Fallando Pachi Cruz En el ataque Por los capitanes En el uniforme amarillo Larry frente A Ritchie Aquí está Jordan Sacando atrás Para Pachi Cruz Echale De tres Para Pachi Cruz Es el primer carácter Que anota Ya que sus tres puntos Anteriores Habían sido de la línea Del tiro libre Cinco por dos Controla el tercer parcial El quinteto arecibeño El juego lo tiene Santurce Ocho arriba Ahí está Chinovich Con la azul Cambió el repertorio En esta oportunidad El paso debajo Del aro Y lleva 14 Lee Benson Santurce Los tres intentos Al cana Inclusión De la situación No ha sido De ese señor Que tiene el balón Aquí viene Ritchie Atacó Y llegó Ritchie Darman Hacia ahí Adelantado Para Buster Contra el grande Fallando Se quedó Con el rebote Ofensivo Cogió el tapón Y cogió el balón De nuevo Y a la verdad Que es bravo 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 Bravísimo El Buster Es su especialidad Cerca del canasto Aún fallando Y recupera el reloj Ataca Santurce Aquí frente Ante los campeones Capitanes Arecibo Richie Darman Vuelve a ir al aro Fallando el rebote De Benson Pachi Cruz En el juego De la carrera El disparo De Ayuso Echade En radio ofensivo Los capitanes De Arecibo Logrando Forzar La marcha Del juego Que es donde Se ven Se colocan A cinco puntos De los cangrejeros De los cangrejeros De los cangrejeros De los cangrejeros Fallando Rolando Rutiner Aquí por poco Comete el doble Pachi se fue De los cangrejeros De los cangrejeros De los cangrejeros De los cangrejeros Se ven el ataque Pero sacaron de las manos Vuelve A moverse Atrás La coge Y va de tres Y va a seguir Diecinueve Para Benson Que trae Del bolsillo Un canasto De tres Diecisiete A seis En radio de Arecibo Nada Tiene Rolando Va con el disparo De dos De la respiración Artificial A los cangrejeros Ante La ofensiva De los capitanes No vale El canasto De Buster Hubo falta personal Rolando Rutiner Produce Para darle un respiro Al equipo De Santurce Que se ha visto Realmente asediado En este Código Por los capitanes Ahí está El canasto De tres De Lee Benson Y sale Huellito Santiago Viene a cancha Por el Quimpeto De Santurce Richie Dalmao Tiene un cuadro Más grande En la cancha Ahora El pase Para Lee Benson Este vuelve A trabajar Y llegó Y lo que ha montado Aceptar eso Como parte del juego Lleva La friolera De nueve puntos En este parcial Y los capitanes Con la oportunidad De irse al Luego de estar perdiendo 43-32 Han igualado El marcador A 51 Pachy Cruz Para Larry Ayuso Larry Trabajando La ofensiva El pase Y Cuidita De Jordan Y son Y son esos Los momentos Donde Ayuso Se puede crecer Como jugador Una excelente Chistencia Y echa el balón Fuera de las líneas Y se está viendo Larry Ayuso En los dos lados De la cancha Ahí cuando atacó Y encontró A Jordan Solito Para la guirita Y Jordan No había notado Todavía Y obviamente Esto ayuda a Jordan A subir Su juego Viene a cancha Watson Por Santurcera Tiene Richie Richie para Watson Watson para Richie Dando Richie buscando Atrás a Cherovic Que va a distancia Va fallando Rebote defensivo Para Rolando Watson va de tres Pero Se acabaron Los 24 segundos Porque el disparo De Cherovic Vamos a ver Si tocó O no el aro Si no tocó El aro El balón Es de Arecibo Si tocó El aro Había 24 segundos Nuevos Exactamente Y esos son Los momentos En que sería Tan fácil Aquí está La repetición Vamos a ver No pude apreciarlo Bien Si digo Que lo aprecié Bien No digo Vamos desde este ángulo Si tocó Sí señor Lo tocó Le pegó Al aro Sería tan fácil Revisar con nosotros La repetición Y que prevalezca Lo que sucedió Que son jugadas De apreciación Cherovic sin embargo Ha tomado Dos tiros Fuera de su área De fortaleza Un negocio Para Arecibo Que Cherovic Se vaya de afuera Y da el tiro De distancia Comenzó Este parcial Bien inspirado Con un canasto Por la derecha Un canasto Por la izquierda Pero de ahí En adelante El juego Lo ha cargado En el otro lado De la cancha Lee Benson Que ha tenido ayuda De Areci Ayuso 53-51 Dos puntos Arriba Los capitanes En cinco minutos De juego 21-8 Han reaccionado Y de qué forma Cuando tú calculas Que llevan más puntos Que lo que hicieron En cada uno De los parciales Anteriores Que fueron 18 en el primero Y 14 en el segundo Con mucho Mucha agresividad En esta parte Del equipo De Arecibo Encontrando Su juego rápido Su juego agresivo En ambos lados De la cancha Para el saque Ale Falcón Intercepta Ahí Falsi Recupera a Richie Y están pintando En la jugada De I-Fal Para hacer sonar Por Richie y Almar Sigue el equipo De Arecibo Estilando en la ciudad Y hay tiempo ¡Qué rico! Salsa La que le está dando Ponce a Coamo 79 por 50 Y San Germán Uno arriba de Morovis 59-58 Aquí tenemos A los campeones Capitanes de Arecibo Dos arriba 53-51 Con cinco minutos Por jugarse En el tercer parcial Armando Con y con Lee Benson Dando Todo un señor Espectáculo A la ofensiva Ha marcado El rebote ofensivo Ha golpeado Y para no dejar De hacer También a los punta En acto de tres Que le dio El empate Arecibo En un momento Ahí sigue Explore Melayas Haciendo las agresiones A Joel Ortiz Va al saque Arecibo Y ha desaparecido La ofensiva De los gares Del equipo De Santu Y estamos viendo Dos juegos Totalmente distintos Y diferentes La primera mitad Un Santurce Controlando el juego De mitad de cancha Y aquí Arecibo Arecibo Todo lo que tiene ¡Echa! Y va a seguir Tercero de tres Para Larry Ayuso Y segundo En este parcial Eleva su producción A 17 Y está 4-0 Los canatos de tres Arecibo Sobre Santurce Cuando dominó Santurce Los canatos de tres En la primera mitad De remendo ataque Pero no pudo completar El canato Richie Dalmau Y falta personal De Chenowicz En Lee Benson Y no sé Si lo notaste Ernesto Pero se vio Otro equipo De Arecibo Desde que comenzó El tercer parcial Salió Bien inspirado Ahí vemos Un canato Realmente incómodo De Ayuso Estuvo bien Marcado por Hudson Y marca El canato de tres Ahora Benson Se agencia Una falta En un rebote De defensivo En un momento En que ya Arecibo Despega de cinco Y que están en bondo Y ese canato de Ayuso Fue NBA De bien atrás Benson Que ha tenido Una noche exitosa Ofensivamente Está en la línea De los suspiros Punto número 22 Para Lee Benson Y sigue poniendo presión En la defensa El quinteto De los capitanes Que tiene ventaja De seis En el marcador La tiene Rolando Rutinar No se cortina De Falcón Ahora el pase Para Alex Falcón El movimiento Alex Y hay falta Personal Con el cuerpo La comete El área Ayuso Que vino a ayudar Cuando Alex Falcón Rebasó El hombre Defensivo Pero es apenas La primera falta Que da el equipo Arecibo En este tercer parcial En la primera mitad Santurce Echó seis Canastos de tres Contra dos Los capitanes Y aquí tenemos En el tercer parcial Cuatro A cero Los canastos de tres Arecibo Sobre Santurce Tercer punto De la noche Para Alex Falcón Que cuando se lastimó Estaba jugando Un excelente baloncesto Y luego En el tiempo Que estuvo lastimado Santurce Entró una racha De ocho victorias Donde Perdió Para comenzar Con Humacao Y luego Perdió la racha Frente Humacao Aquí está Llegando Y fallando Richie Va al rebate Y ahí Canasto Y la falta De Pachi Y el canasto De Falcón Alex Falcón Busca muy bien El rebote ofensivo Se ubica Muy bien Y allí capitalizó Y le da un respiro Importante A los cangrejeros Que ya Estaban viendo Cómo Arecibo Se le alejaba En el marcador Y cogieron a Pachi Empujando Cuando restan 3.55 Hay cambios Llegando Están en el cancho Ahora Edgar Padilla Josué Nieves Se queda Buster Se queda Benson Y larga Yusse Santurce Tiene a Richie A Watson A Falcón A Chenowicz Y a Rolando No hay jugada El 3-0 El rebote ofensivo De Chenowicz Hace Que finalmente Intercepta Arecibo Hace adelantado Ahora para Buster Figueroa Y ahí Hay tapón De Chenowicz Y también Fanta Del gigantón Chenowicz Bueno Buster Se fue En un Ríbol Extendido Y El árbitro apreció Ayer Lo que Vamos a ver Está dando El contacto Con el cuerpo Hubo contacto De ambos Buster Usó su brazo Derecho Como protector Y Chenowicz Le viene A Y ahí Le dieron La ventaja Al hombre Que atacaba El árbitro Hoy era Su punto Número 11 Y ahora Escibo Tiene A sus tres Coteteros En doble fin Y Cholo Cuando restan 3-42 En el tercer parcial Y ahora Santurso Se va Bien chiquito Al extremo De que Sus hombres Grandes Son Falcón Y Bruto Iniesta Bueno A cancha Guayito A tratar De correr El patrón Ofensivo Watson Ataca Y la Votó Pase Errático De Watson Y es la diferencia Del juego Santurso Estaba dominando Con su juego De media Cancha Y Guayito Santiago Era dueño Y señor Del espectáculo Y ha variado Debido a la ofensiva Arecibeña Y la intensidad De Arecibo En la defensa Eso segundo Que dijiste Ernesto Es correcto Esa intensidad Defensiva De Arecibo En la defensa Ha provocado Desesperación En lo que era Una ofensiva Calmada De media cancha De Santurso Ejecución errática Como la de Watson Ahora Y el juego Ha cambiado Y de que manera Santurso Se fue En la primera mitad Con 11 puntos De ventaja Y ahora Pierde de 5 En otras palabras Arecibo Los ha rebasado Por 16 Edgar Padilla Le da espacio Guayito Santiago Está tratando Efectivamente De conseguir A Benson Que tiene la ventaja En estatura Y ahí Falló La Guira Ayuso Se queda discutiendo Ayuso Y Buster Figueroa Siguió el balón Y logra El canasta Buster hizo Lo que tenía que hacer Mientras Ayuso Alegaba La falta personal Situaciones raras Extrañas En el baloncesto Uno discutiendo Y el otro agresivo Y el agresivo Resuelve Por el mismo equipo Y completa La jugada Con el canasta Aquí se la lleva Edgar Padilla Edgar Padilla Se ve en el ataque Le entrega A Benson Otro Rodonqueo De Benson Y lleva Tres Hay tiempo El tercer parcial Un juego excepcional Por parte de los capitanes Que controlan Este parcial 31 a 11 Y pensar que hicieron 32 en la primera mitad Y ya en este quarter Tienen 31 Ahí retorna juego Y falla Ricardo Y rebota De Lee Benson Se cae Edgar Padilla Benson con el balón Ahora llevándolo A territorio ofensivo Edgar Padilla Ahí le pasó ¿A quién? Al dirigente O al árbitro O al árbitro Sí La votó Jaro en Edgar Que estoy seguro Que estaba buscando A Yuso O a Nieves Que son excelentes Tiradores de tres Pero aquellos dos Tenían los pantalones Y ninguno de los dos Tenía camisa amarilla El disparo de tres Y falla travieso Remata Y logra Al sonasto Rolando Un rutinero Producto De una buena ubicación Y ahora es Santurce Que viene a poner presión Por todo el tabloncillo Santurce presionando Cuando el juego Está 63-56 Ya tiene Larry Ayuso Marcado ahí Por travieso Larry Con el pase Y Guirita De Buster Figueroa Otra excelente Asistencia de Ayuso Que sube al próximo nivel Cuando pone la bola en el piso Y la sabe pasar Atacan los cangrejeros Alex Falcón ahí Frente a Benson Guayito en movimiento Fallando Otro rebote defensivo Y la perdió Benson Se lastimó un tobillo Y Guirita De Alex Falcón Y se lastimó ahí Lee Benson Está en el suelo A ver Lee Benson Lastimado Y hay tiempo Bueno, ahí tenemos Cuando Guayito Santiago Ataca en aro Vaya Guayito Sale Benson Al rebote Y ahí se lastima El tobillo izquierdo El balón sigue siendo De los capitanes Arecibo Entra a juego Por Lee Benson Osiris Ricardo Yo no creo que Benson Va a estar mucho tiempo En el banco La tiene Buster Figueroa Buster se ve en el ataque Y llegó Buster Figueroa Que ha elevado su producción ofensiva Ernesto A 18 tantos Ya tiene por los cangrejeros Falcón a trabajar Contra Osiris Ricardo Y comete bloqueo ilegal Osiris Ricardo Cuando están restando 51 segundos En el tercer Parcial y Arecibo Tiene la ventaja De nueve puntos La repetición Ahí cuando llegó Y Ale Falcón No, no lo atacó A distancia Echa De tres Para Carmelo Travieso Que viene a juego Precisamente a eso De una reacción ofensiva Pero esa falta Es sumamente contosa Ya que Arecibo Está en bono Y ahí está Benson Nuevamente en cancha Y ese resulta ser El primer canasto De tres De Santurce En el tercer parcial Le echó Carmelo Frente a Edgar Padilla Aquí retorna Pachi También viene a cancha Como señaló Armando Lee Benson Lee Benson Ernesto llevaba O lleva 24 puntos Con nueve rebotes O sea Que el doble doble Es seguro Y ese es el problema Cuando Se trata de defender A Arecibo Benson 24 18 votos 17 Ayuso 41 segundos Por jugarse Aquí en el tercer parcial Y Arecibo En este parcial Ha puesto A ser correcta Aquella aseveración Que no hay una mejor Ofensiva Que la que da Una buena defensiva Porque salieron Podemos decir En el valor popular A comer cangrejo En este tercer parcial Bien agresivo En la defensa Arecibo Tiene marca De 13 y 10 Luego del juego De esta noche Le restan dos Por jugar Fallo Los dos Buster Y rebote Para Arecibo Falcón Richie Dalmau Sigue bien atrás Con el Giorgio Para su hermano Ricardo Juega Con Rolando Le entrega Ale Falcón A Richie Que va de tres Echave Y dos canastos De tres De los cambios De género Le dan vida Reacciona Santurce En los finales Del tercer parcial Se cierra el marcador Tres arriba Los capitanes Restan cuatro segundos La tiene Ayuso Ayuso con el giro Step away Y falló Se acabó El tercer parcial 6-7 A Richie 6-4 Santurce Y el comentario Del compañero Raúl Sintro Con el balón Está Richie Dalmau Santurce En uniforme blanco En amarillo Están los capitanes Daniel Terrez Y falla Carmelo Aquí están decretando Falta personal De Ricardo Empujando a Pachi Cruz Muy buena La apreciación Del árbitro Tony Brown Y la presencia De Carmelo En juego Precisamente Es esa Tomar esos tiros De tres Que si entran Es algo adicional Que tiene Santurce Carmelo A ponerle presión Arriba A Pachi Cruz El segundo Trata de irse Y falló Rebote de Richie Y hay falta Personal Antideportiva Lo es Lo es Antideportiva De Buster Figueroa No debe haber alegato Alguno Del equipo de Arecibo Y lo vamos a ver Ahora cuando el señor Director no la repita De que es una falta Antideportiva Y son dos tiros Y la bola al lado Para los cangrejeros La regla es clara En cuanto a eso Para que estemos La regla internacional La falta no tiene que ser De cualificador Ahí vemos Vamos a ver claramente La repetición Donde falla Pachi El rebote de Richie Él mismo se escapa Y ahí está Ahí está la falta El manotazo No fue a la bola Sino que fue a la cara De Richie D'Alba La regla La regla Lo dice Lo establece Sobró con éxito El primero Aquí tenemos Que Guaynabo Se va uno arriba Sobre Cagua Sigue Ponce Dándole una salsa A Coamo Echó los dos El juego 67 Aquí tenemos en pantalla Guaynabo 79 Caguas 78 Ponce Díaz alza 84 60 A Coamo Y 81 Iguales San Germán Y Morovis Aquí Uno arriba Recibo Rolando De espalda Recibe Tapón De Benson Ayuso Con pase cruzado Ahí para Jordan Por poco la pierde Intercepta Falcón Pase adelantado Para Rolando Atrás para Ricardo Va de tres Y falla Se queda Ricardo Con el balón Rolando Tó por no retar A Benz Ah Tiene Richie Richie frente a Buster Sigue con el balón La defensa de Keenan Jordan Ataca Richie Saca para Rolando El canasto de Rolando Reacción de Santurice Cuando restan 8'35 Se va Uno arriba Y ahora Arecibo El que Vuelve a desesperarse A cometer una serie de errores Dominaban El partido A nueve 63 a 54 De ahí en adelante Ha sido otro juego Otra vez 14 a 3 Con el balón Están los cangrejeros La tiene Rolando Rolando Arriba Frente a Keenan Jordan Para Ricardo Ricardo Trabaja Ataque el aro Falla Rebote de Benson Benson Por poco camina Pachi Cruz Con el balón Se la pica Benson A Buster Fallando Buster Rebote de Benson Y Guirita Y va a seguir Intimidó a Bebeda Armado En ese tiro Cogió el rebote Y terminó el carácter 26 para Benson Y 11 rebotes 11 rebotes Está en doble doble Hace rato La pierde Para allá culminando Con dosqueos espectaculares Se ha quedado Con el show Ante La reacción vigorosa De los cangrejeros Ataca a Ricci Falta personal Lo marcó Con las rodillas Ahora Buster Figueroa Buster tiene un problema Para mantener a Ricci Lejos del canap Donde lo que tiene que hacer Es darle espacio Si se le encima Ricci Lo va a dejar atrás Porque es más rápido Con el tribo Tiene que mantener posición Lo que se llama Descontención Esa falta Le cuesta a la banca Están en cancha Por Santurce Ricci Dano Watson Guayito Santiago Ale Falcón Y Rolando Rutiner David Cortés Juega también Edgar Padilla Ayuso Benson Y Jordan Por Arecibo El pase para Falcón Falcón atrás Le llega a Ricci Ricci En movimiento Con el globito Fallando Otro rebote Para Benson La tiene Edgar Padilla Arecibo tiene un gran control De los rebotes ahora Porque Santurce Se ha ido Con un equipo Más agresivo Pero más pequeño La tiene Benson Está fallando Se la lleva Santurce Falcón Recibe La falta personal De Ayuso Para matar La jugada Que tenía Santurce Con cierta Oportunidad De una guía Domina en este momento Arecibo De tres tantos No está en juego Cheno No está en juego YoYo Rosario Santurce ha apelado A aceptar El reto de Arecibo Una vez Arecibo Lo escogió Y le sacó ventaja Con un cuadro Mucho más pequeño Con el que tienen En cancha En cancha En cancha En este instante Vamos a ver Se está Amarrando La zapatilla Amarrando la zapatilla derecha Allá Rolando Y ponen el balón en juego Guayito Guayito vuelve A su posición De armador Vale Falcón Atrás para Guayito Recibe Rolando Rolando a trabajar En la zona De la pintura De la guerrinuta Para Rolando Se vuelve A cerrar el juego Un puntito De diferencia Uno arriba Los capitanes La tiene Cortés Coge Cortés Edgar Padilla Buscando que hacer Para el área Ayuso Tiene ventaja En esta altura Frente a Watson Aquí Ayuso Se ve en el ataque Y falló Pero hay falta Personal de Watson Con tres segundos Atrás de los 24 Ayuso intentó Un canasto Sumamente difícil Del lateral Pero recibe La falta personal Va para dos disparos Aquí el área Ayuso Aquí está la repetición Del movimiento Y el canasto De Rolando Routine Un canasto De mucha maña De Rolando Punto número 72 Para los capitanes El punto número 18 Para Ayuso Y lleva 19 Teres de ventaja Para Arecibo Cuando restan 6 minutos 10 segundos Por jugarse En este interesante Choque entre los cangrejeros Y los campeones Capitanes Arecibo El domingo A las 6 Aquí en el Choliceo Ponce frente a Santurce Ale Falcón Frente a Lee Benson Haciendo el giro Cerró contra él Y se la robó Edgar Padilla Anticipó el movimiento Aquí Ayuso Con el pase Errático Interceptando Richie Dalmada Richie en el ataque 3 contra 3 Viene para Guayito Guayito va de 2 El canasto De Guayito Vuelve A ser de 1 La ventaja De los Capitanes De Arecibo Y excelente La visión De Rodondo Y Mejor el 15 Y el caracto De Guayito Santiago Está deteniendo El juego Aquí 8 segundos 8 segundos Y está clarito Arriba Y lo grande Es que es 8 segundos Que no obedeció A presión Del equipo de Santurce Sino a la seguridad Y lo calmoso Que estuvo Edgar Bajando el balón Súper confiado Se espació En la cancha Y no bajó A territorio ofensivo Y el reloj Le dio razón Al árbitro Estaba en 15 Hay 21 Tenovel Para Santurce Y 14 Para Arecibo Aquí Watson Va de 3 Y falla Otro rebote Para Benson Atacan Los Capitanes Con Edgar Padilla Pase Para BOTS Góster Figueroa Góster frente a Rolando El movimiento Y GULU GULU Y para afuera Ataca Santurce En el juego Lento De media cancha Cuando restan 4 con 51 Y están decretando La falta Ofensiva De Alex Falcón Y No los han perdonado Ni a Capitanes Ni a Cangrejeros En los bloqueos Ilegales Hay tiempo Punto arriba El Quinteto De los Capitanes De Arecibo 73 por 72 Ese equipo Explotó Con 35 puntos En el tercer parcial En estos primeros 5 minutos 9 segundos Apenas lleva 6 Pero buenos Para todavía Tienen una ventaja mínima De un tanto 2.000 empleados públicos Debidamente identificados Tendrán entrada gratis Juego de Estrellas El próximo sábado En el Pachín Vicente En Ponce Juego que estará en pantalla A través de Deportes 13 Aquí ataca Y falla Edgar Padilla En el tema ofensiva El Quinteto De Santurce La tiene Guayito Guayito para Richi Que va de Terres Echade Y Richi Dalmao Con su tercer canasto De tres Le da ventaja A los cangrejeros 75-73 Ahí está el canasto De tres Echade Y hay tiempo El Quinteto El Quinteto 75-73 Y Billy Van Con su tucaracha Animando la grada Muy animada La grada Alogra mucho Ver que El puertorriqueño Es capaz De tener alegría En el momento difícil Y aquí Ha sido Racha bien Y rachada Ahora es Arecibo El que se apaga Y Santurce El que resume Ya tiene Josué Nieves Por los capitanes Capitanes Tienen que buscar La forma Ernesto Del llevarle la bola Cerca De Canacto Alibén Tiene toda la ventaja Del mundo En esta altura Sobre Ale Falcón Aquí está Lari Ayuso Atacando por el medio Y llegó Lari Ayuso Y va para la línea Lo empató Seguro sus puntos 20 y 21 Una bonita Penetración Ellos están tratando De hacerle un backdoor A Benson Para hacer un Ayuso Que fue Como terminó La primera mitad Con un canasto De Hanson Y ahí vemos La repetición Como Ayuso Rebasa Tres jugadores Van a notar Espectacularmente Ese canasto Y lleva 21 28 Benson Y 18 votos Completó la jugada De tres Y adhesivo Recupera el comando Uno arriba Los capitanes Cuando restan 3.50 Ataca Santurce Rolando Atrás para Watson Para Falcón Frente a Benson Haciendo indicaciones Va para Richie Richie Se encuentra a Benson Dobla contra el Ayuso Sigue Richie Va de tres Se queda corto Y aquí está Vamos a ver Qué es lo que decían Los oficiales Bueno aparentemente Harry Iba a pitar Que no había tocado Y los otros dos árbitros Entienden Que si lo tocó O sea que El rebote ofensivo De Alex Falcón Era válido Y tenía la ventaja En la posición Tenía la posición Santurce Aquí tiene la repetición Para la posibilidad De un carácter fácil Vamos a ver Cinco Fue largo Y en la repetición Hubo falta Al menos Era falta personal De Buster Figueroa Al menos Era falta personal La repetición Va al saque Santurce Cuando restan 3-29 Y la de Morovi Esa victoria De Guaynabo Obliga A Bayagón A que no llegara A que no llegara Y aquí están Decretando Falta personal Ofensiva Si Muy bien Muy bien apreciada Vamos a ver La repetición En la pantalla Y cogieron a Alex Falcón En el bloqueo Que le hizo Apache Es la segunda falta Opensiva El bloqueo ilegal Que se le canta Falcón Están 3-27 Los capitanes Con el balón Y un punto arriba Y en estos últimos minutos En estos Uno de los equipos Campeones Se conocen En cuanto a su selección De tipos Puente aéreo Errático Y hay falta personal Ya lo habían intentado Lo señalamos Que estaban Intentando Ese puente aéreo Y la primera vez No lo vieron Esta vez Si lo vio Alex Falcón Es una dormirona Con Benson Jugando atrás Cogiendo una pantalla Y cortando Hacia el camino Y le pintaron La falta personal A Richie Dalmado Que en su gestión Defensiva Lo sacó De balance De balance Y evitó Un bloqueo Espectacular Aquí está La escopeta Deluxe Del juego De esta noche Y va a seguir 29 Para Lee Benson La segunda mitad 3-16 Por jugarse Tiene además 14 rebotes Recuerden El juego de estrellas El próximo sábado En el Pachimbu Los primeros dos mil empleados públicos Debidamente identificados Tendrán entrada gratis Invitados del balonceto superior nacional El marcador 78-75 Ya tiene Guayito Guayito para Watson Watson frente a Pachicruz Ven el ataque Incomodísimo Con el asco Espectacular Para Watson Y la falta personal De Boston Figueroa Que junto a Guayito Fue responsable Watson De los 11 puntos de ventaja Hayamos la repetición Cómo dar doble paso Y que no había notado En esta segunda parte De Watson Anota un sensacional Que han acto Con la opción De convertirlo En una jugada de tres Y con ello Crear un empate A buscar el empate En jugada de tres puntos Watson Lo empató 78-8 igual Atacan los capitanes Con Buster Figueroa Frente al grande Buster Llegó Buster Figueroa Y es el tercer jugador De Arecibo Que llega A los 20 puntos Buster Figueroa Que en cancha abierta Es el mejor El trío Ayuso Buster Y Benson Ya tienen los cangrejeros Watson va de tres Échale Y va a seguir Seis salidos Por parte de Watson Recupera el comando Santurce Uno arriba Restando Dos con quince De acción Guayito Con el yoyo Bien atrás Dando indicaciones Buscando a Watson Que está caliente Watson trabaja Vuelve de tres Fallando Aquí lucha Se la lleva Buster Largo El pase Quirita De Ayuso Uno Arriba Los capitanes Hay tiempo Otra vez O Jugador veterano Salió en carrera Rebote largo Y Guira Que le da ventaja De uno Aresivo Guayito Atrás para Cherowicz Pase que lucha Y se la lleva Ayuso Otra vez Aquí viene Cherowicz Y llegó Terragüirita De Ayuso Lleva 26 Capitalizó en el ten over Y como tú señalabas El tiro largo de Watson Capitaliza Ayuso Y vuelve Ayuso Con corte de balón La repetición de la jugada Anticipó y se llevó el balón Y supo burlar el contacto Con el árbitro Y también evitar el doble driver Le salió todo bien Porque anticipó el pase Lo cortó Y logró el canasto Y esos últimos cuatro puntos En Guira Le dan a él 26 Y ventaja de 3 A los capitales San Jose Que tuvo Los vencidos de Rolando Cerca de Naro Para reaccionar Y tomar la ventaja Posteriormente la pierde Cuando ven Vuelve y reaccionan Con los seis puntos Al hilo de Watson Pero Ayuso Están a la cara Por lo que Y una cosa Debe preocuparle un poquito Que no haya muchas otras voces Esta noche De esos 84 puntos De metro Benzo Ayuso Y Buster Son responsables De 76 El resto del equipo Ocho Pero no es que lleven Dos, cuatro jugadores Seis Pachi Y dos Chocas Y prácticamente No tocan la bola En la ofensiva A no ser cuando Pachi está de armador Pero Fuera de eso Si no ataque el aro El balón No regresa a sus manos Eso es así Necesitan terceras voces Pidiendo del banco Padilla Ocini Cortés Edwin Santiago Y Josué Nieves Ninguno Ha anotado Dando uno con 40 de juego Santurce con el balón Guayuto Santiago Para Rolando Rolando con el paso Richi Cambiando dirección Entrega a Santor Y se amanteculló ahí La perdió Reclama Que La tocó Ayuso Sigue haciendo la reclamación Pero Ya está Decidido El oficial Con el balón Pachi Cruz Arrestando 1'20 Tres arriba Recibo Sigue Pachi Ahí trata de atacar Y la perdió Se la cortó Richi Richi Sigue con el Yoyo Para Watson Watson A buscar su tiro De tres Para Richi Atacando Por el medio Atrás para Watson Que va de tres Y falla Reboca de Ayuso Y ahora es la figura De Ayuso La que comienza A controlar el juego Cuando restan 50 segundos A recibo Tres arriba Y con el balón Ayuso Frente a Richi Dalmán Trata de irse Otro Para Larry Ayuso Bueno Ayuso Es un canastazo No solamente Porque fue con presión Sino porque se para A cinco A los capitales Cuando restan 34 segundos Y hay falta Personal de Benson Se echó el equipo Arriba En dos fast breaks Y ahora en el ataque De uno contra uno Ayuso Ahí se quita de arriba Frenos de aire Y el canastazo Y un ratito Y un ratito fue Benson Y este otro ratito Ha sido Ayuso Son 30 de Benson Y 28 de Ayuso Viene Guayito Para dos importantísimas Tiradas libres Todavía queda mucho En el pizarrón Bueno y a recibo Muy bien Podría traer a juego Lo cual no va a ser Obviamente Algar Padilla Porque ahora Va a venir Un preseo Desmedido Del equipo De Santurce Por toda la cancha Y si algo Necesita Arecibo Es manejo Del balón El cual En este momento El único Que lo tiene A pesar de haber sido Errático Y haber perdido Un par de balones Es Pachi Cruz Vamos a ver Guayito Que no había sido Factor En la segunda mitad Consigue aquí Tirada libre Importantísima Cholo Tres arriba Los capitanes La presión Del equipo Cuando restan 31 segundos La tiene Ayuso Ayuso sigue Con el Yoyo Le están restando 14 para tirar Y 23 en el reloj Del juego El pase para Jordan Aquí va de tres Echale Puntillazo decisivo El canasto de tres De Pachi Cruz Guayito viene de tres Y falla Rebota aquí para Jordan Y falta personal De Rolando Cuando restan 8 segundos 89-83 Y ese canasto De Pachi Cruz Dejó Sin respiración Al banco De los cangrejeros El segundo canasto De tres de Pachi Yo debo señalar Que la defensiva De San Julio Fue sumamente pasiva Fue sumamente pasiva En esa posesión De balón Del equipo De Arecibo Ya que perdían De tres Y tenían que Ajejarse A doblar Y a jodarse Ese balón Sobre todo Cuando Arecibo No trajo A otro manejador De balón A cancha Bueno Y vamos a tener En la línea Al señor Jordan Que esta noche Ha marcado Dos De los 89 Tampos De Arecibo 89-83 Están dominando Los capitanes Los campeones Del baloncesto Superior Nacional Punto Número 90 Lo consigue Jordan Arecibo Va a colocar Su marca En 14 Y 10 Santur se va A rumbo A 15 Y 9 Ganó Guaynao Y se coloca En 10 14 Perdió Caguas Y se coloca En 13 10 Punto 91 91-83 Aquí esta Watson Y la Donqueó No solo Tiene el canasto De tres Sino que también Tiene Los donqueos Espectaculares Y se acabó El juego Ha ganado Arecibo Con marcador De 91 Por 85 Y es la combinación De Benson Ayuso Y Buster Figueroa Mortal En la victoria Del Quinteto De Arecibo 30 Para Benzo 28 Para Nari Ayuso Y 20 Para Buster Figueroa Aquí le están Haciendo entrega Un regalo A Rolando Un rutiner Y ahí Y ahí Y ahí vemos También Muy alegre Y el muchacho De Arecibo Abandonando La cancha Amigos Deportista Bueno Ernesto La agresividad Defensiva Que exhibió El equipo Arecibo En conjunto En el tercer parcial Que le permitió Remontar una De ventaja De 11 Fue la zapata Que a su vez Permitió Que se alzacen Con esta victoria Descansando su ofensiva 78 puntos De ese trío De Benson Ayuso El juego Esta noche Le llegó En una producción General De Angelo Medina Productores Ejecutivos Pinguy Pérez Y Orlin Doble Coordinador General Andy Nieves Director Para la televisión Tony Sánchez Facilidades De Hydra Communication Las entrevistas De Raúl Sintrón Los comentarios De Armandito Torres Y la narración De Ernesto Díaz González Ponce le ganó A Coamo Y San Germán Le ganó A Morovis Guaynabo Superó A Caguas Y Victoria Aquí vea Recibo Sobre San Suicent Buenas noches Amigos fanáticos sky Pro Subител Subtitel A ben A Música A Música CC por Antarctica Films Argentina